Tenemos que generar un proyecto concreto con el tema de las milpites, no podemos dejarlas a un lado. Tenemos que ir colonia por colonia para ir generando precisamente en razón de esta pandemia el rescate de todas aquellas empresas que comenzaron a tener un extraño fuerte por el tema económico. La segunda solución que vamos a realizar, que tiene que ver de la mano con lo social, como ven decía Virginia, no podemos ver la reactivación económica sin ver el mejoramiento social. Evidentemente, vuelvo al tema, no es nada más traer empresas, es mejorar las condiciones de la calidad de vida de las y los groneses. Por eso se va a impulsar la acción universal del transporte gratuito en adultos mayores y en niñas y niños menores de 12 años.